Esta es la primera ocasión que nos presentamos en público presencial después de un año, casi un año y más. Y nos da mucho gusto verlos, nos gustaría abrazarlos, darles de besos, porque es un público maravilloso. Pero tenemos que seguir guardando las reglas y seguir guardando las que están en el espacio. Muchas gracias, estamos a este público para los dos, los dos de la febrera, que le damos la archiva. ¡Arriba a los chistes! Antes de que toquen otra, este pequeño homenaje es para el maestro Carlos Pecero, que murió antes de la pandemia, él murió de un problema gastrointestinal, no vayan a pensar que murió, dicho no, pero lo recordamos con mucho cariño porque fue un alma también de los 10 pianos, fue una gente que inició este maravilloso proyecto de Real Producciones y darles las gracias y decirles que si quieren dejar un bolo por ser un cuadrino, pues se los agradecería. ¿Quieren otra? Ustedes piden, ustedes mandan. ¡Vamos!